Que obole, eh pichis confis, bienvenidos a un nuevo video y estamos en lo que es las notas de actualización o de lo que va a ser la nueva actualización de Rainbow Six y pues bueno mis queridos confitones, pues bueno yo creo que ya todos sabíamos lo que se venía para el juego ya creo que todos sabíamos los cambios que se venían para distintos operadores los cuales, pues bueno, mucha gente estaba en desacuerdo, me incluyo yo que estoy en desacuerdo en algunos cambios, como para algunos también que estaban estaban de acuerdo en que se hicieran este tipo de cambios no sé que tipo de gente haya sido eso, que estuviera de acuerdo con ese tipo de cambios pero pues bueno, que le vamos a hacer mis queridos confitones, ya saben aquí que pues bueno Ubisoft no sabemos en que se basa, lo único que todos sabemos es de que le hace más caso a la gente que juega digamos en la Pro League le hace más caso a ese tipo de gente en los cambios que quieren, pues bueno gracias a ellos se implementó lo de la fase de veto sinceramente, gracias a ellos supuestamente se implementó lo de la fase de veto en los operadores, las cosas que no teníamos nosotros solamente ellos la tenían, pues resulta que ellos querían que se introdujera en el juego normal y pues ahora resulta que ya lo tenemos, eso es gracias a ellos, entonces la verdad es de que no dudo mucho que también gracias a ellos también hicieron todos estos cambios así es de que pues bueno, vamos a ver señores, vamos a ver cuáles son las notas del día de hoy para bueno, en ese caso lo que es la actualización, que supuestamente iba a salir, bueno según aquí iba a salir el día de ayer pero resulta que no, que ahora va a salir supuestamente el día de hoy, esto lo acabo yo de leer aquí en Twitter como acaban de ver, mira, vale, dice que la que la sesión 1 vale, vale, que la sesión 1 la actualización va a ser en una hora esto fue más o menos hace 3 horas, obviamente cuando tú estés viendo este video este video lo grabé por la mañana, entonces posiblemente ya tengas disponible la actualización entonces pues bueno, supuestamente esta actualización debería de ser el día de hoy no lo sabemos, bueno de hecho yo no he prendido el play, vamos a corroborar pero yo no he prendido el play, literalmente no he prendido el play para poder corroborar que ya esté pues la actualización, así es de que pues bueno en fin, vamos a ver mientras chicos, vamos a ver mientras lo que son las actualizaciones y pues bueno, como ya les había comentado, pues creo que muchos ya ya estaban así como que ya sabían de lo que se trataba ya sabía lo que se venía en la nueva actualización así es de que pues bueno, dice que la actualización de la sesión 1.2, obviamente de la sesión 1 se desplegará en consolas y computadoras en la semana del 20 de abril ah ok, vale, en la semana, entonces pudo haber sido a partir del día de ayer el día de hoy posiblemente ya tengamos lo que es esa actualización dice por favor consulta nuestras notas del diseñador para saber más sobre los cambios en el equilibrio del juego que introducirá la actualización así es de que pues bueno dice que la lista de mapas, en la actualización la lista de mapas de partida rápida durante la sesión 1 del año 5 permanecerá sin cambios vale, que quiere decir esto de sin cambios que pues bueno, obviamente no va a haber absolutamente nada de rotaciones nada de nada va a haber vale, así es de que pues bueno estoy verificando, vamos a ver estoy verificando lo de la actualización y pues bueno, aparentemente no ha salido lo que es la actualización chicos de cualquier manera, pues bueno cuando estés viendo este video posiblemente ya estéis y si no, pues bueno, yo les estaré avisando ya saben, en mis redes sociales en mis redes sociales o ya sea bien en la comunidad de YouTube también les estaré avisando sobre esta nueva actualización que ya está disponible bueno, obviamente todavía no está pero ya les estaré avisando ok, que se venía chicos pues bueno, ya sabíamos que a Vogue le iban a quitar lo que eran las granadas y le iban a poner lo que era la Claymore también que iban a aumentar ya sea bien lo que era el cargador que en este caso, pues bueno, son los disparos tipo escopeta se los iban a aumentar, lo aumentaron uno más ahora ya van a ser este... ¿cómo se llama? ya van a ser 6 o bueno, no sé, dice aquí capacidad aumentada a 5 más 1 entonces, pues bueno, quiero creer que si tenía 5 disparos pues bueno, ahora van a ser 6 y el total del cargador que tenía 25 balas bueno, pues ahora van a ser 26 balas ok, entonces, pues bueno ¿cuál fue el problema aquí con Vogue? que le quitaron las granadas de fragmentación y le pusieron una estúpida a Claymore no sé por qué lo hicieron sinceramente, yo estaba muy bien con las granadas de fragmentación sinceramente, yo estaba muy bien con las granadas de fragmentación pero, pues bueno, en fin yo vuelvo a repetir no sé... no sé con qué... con qué intención hagan este tipo de cambios pero bueno a Goyo, a Goyo, mis queridos confis a Goyo le quitaron un escudo más ¿vale? aquí como podemos ver el número de escudos Volcán se redujo de 3 a 2 eso también es algo que realmente o sea, es un operador que no es muy... no es muy utilizable por muchos jugadores y que sin embargo aún así lo nerfieron y le quitaron ya sea bien lo que son este... uno de su escudo uno de sus escudos ¿vale? se los han quitado y pues bueno, ahora solamente tiene dos esto se había dicho que anteriormente cuando recién salió el operador habían comentado que pues bueno tres escudos eran demasiados sin embargo, pues bueno la gente dio visto pues obviamente yo quiero creer que lo dejaron así que obviamente lo dejaron así para ver qué resultados tenía entonces, pues bueno quiero yo pensar que llegaron a la... conclusión de que eran demasiados escudos y pues bueno nada más le pusieron le pusieron este... dos, le quitaron uno y le dejaron dos actualmente, pues bueno yo soy de los... de las personas o de los jugadores que no suele utilizar mucho pues a Goyo ¿no? ya que no se me hace un operador así como que muy relevante pero pues bueno hay gente que sí lo utiliza porque está acostumbrado porque sabe cómo jugar con él entonces, pues bueno pienso que esa persona que utiliza al Goyo pues de alguna manera sí es así como que dices pero ¿por qué le quitas? ¿por qué le quitaron escudos? no manches ¿no? en fin pues bueno a Goyo le han quitado un escudo al Jägger ya también ya sabíamos que a Jägger le iban a aumentar ya sabían lo que era el blindaje y pues bueno sinceramente yo al Jägger chicos yo al Jägger no recuerdo cuánto era de velocidad pero yo recuerdo que sí era dos de velocidad pero era uno de blindaje si mal no me equivoco era tres de velocidad y uno de blindaje sin embargo pues ahora chicos resulta que pues tiene dos de velocidad y dos de blindaje lo cual pues bueno obviamente va a ser más lento el Jägger va a ser más lento pero pues bueno va a tener un poquito más de protección aún así siento que puede todavía Jägger puede ser de los jugadores o de los operadores que pueden ser rumers ¿vale? de los operadores que pueden ser rumers entonces pues bueno pienso no sé la verdad es que nunca me fijé cuánto tenía de velocidad el Jägger pero la gente que solíamos utilizarlo mucho pues bueno creo que ahora nos vamos a dar un poco más bueno lo vamos a resentir un poco más con esto del blindaje porque si mal no recuerdo era uno de blindaje entonces ya ahora con dos de blindaje va a ser un poco pues más pesado ¿no? a Mossy chicos pues bueno creo que Mossy ya no necesito mencionarlo ya que Mossy le habíamos habíamos comentado que le iban a quitar la Super Shorty lo cual tampoco me pareció algo justo ¿vale? tampoco me pareció algo justo porque de alguna manera pues bueno te servía poder para poder abrir lo que son las paredes y poder rotar tiene un C4 no tiene granadas de impacto y pues bueno de alguna manera creo que de esa forma creo que no está muy chido ¿no? siento que el que le hayan quitado la Shorty pues no está chido pero pues bueno vuelvo a lo mismo no sé por qué harán este tipo de cambios sinceramente yo no estoy de acuerdo en muchos cambios de esta nueva actualización pero pues bueno ¿qué podemos hacer? la gente los jugadores habituales pues simplemente nos quejamos pero pues a la gente de Ubisoft le vale madre así como le vale madre el juego si está bien o está mal pues le vale madre ¿no? entonces pues bueno a Jin a Jin a Jin si no me la esperaba la verdad es que a Jin no me la esperaba y dice que el número de dispositivos de candela aumentó de 3 a 4 vale eso es bueno ahora ya tienes 4 candelas eso está súper genial eso me agrada muchísimo la verdad se sustituyeron las Claymore por granadas de humo eso no me parece nada bien eso no me parece nada en lo absoluto güey porque es que a ver son operadores que ya tienes una forma de jugar con ellos y los dejan así como que totalmente obsoletos o sea güey Jin como para qué chingos si ya tiene las granadas si ya tiene las candelas como para qué carajo le vas a meter unas malditas granadas de humo o sea no te basta con cegarlos y ahora también le vas a aventar humo o sea no creen que estaría como que un poco roto en la parte de lanzar aparte de lanzar los humos también vas a lanzar cegadoras o sea es como traer las aturdidoras y traer granadas de humo o sea no sé cuál fue la intención de este cambio pero pues bueno yo siento que es como que muy inútil este tipo de situación en fin dice que aumentó el daño de la T95 de 43 a 46 vale perfecto este es el arma que utiliza normalmente vale este es el arma que utiliza normalmente que aumentó el daño de 43 a 46 lo cual el arma que usa Jin pues bueno ahora va a ser un poquito bueno va a ser más potente ahora todavía entonces siento que ahora Jin va a ser uno de los operadores que va a estar digamos un poquito roto va a estar un poquito roto va a estar un poquito OP porque de esa manera pues obviamente es como cuando quieres traer cegadoras y quieres traer granadas de humo entonces dices pues ni modo tienes que llevar nada más una una ya sea bien de humo o de o de o flash vaya una aturdidora pues ahora vas a poder llevar las dos vas a poder llevar lo que son las granadas cegadoras y ahora vas a poder llevar también lo que son los botes de humo que en este caso pues bueno las granadas cegadoras güey o bueno pues si güey las flashes son las esas candelas que es su habilidad normal y lo que es este como se llama güey pues las granadas de humo o los botes de humo lo cual pues bueno creo que va a ser un poquito más OP lo que es esta Jin Caveira vale se añadieron dice que mira holográficas Razor a su M12 ok perfecto la M12 recuerden que es el arma normal que normalmente solimos bueno la automática el rifle de asalto o subfusil como le quieran llamar yo no sé mucho de armas porque me confundo mucho en los rifles de asalto en los subfusiles así es de que pues bueno entonces pues le han añadido le han añadido lo que es esta mira holográfica y estoy súper estoy súper seguro de que esta mira holográfica va a ser similar a la que le pusieron a la Nomad que diga perdón a Knock y a la Frost recuerden que a Frost también en una actualización le pusieron una nueva mira holográfica vale lo cual esa mira holográfica está muy muy chida y estoy 100% seguro que va a ser la misma que le han añadido a Caveira ok a lo que es Caid y Goyo dice que se añadió perdón un cargador a la TSSG12 creo que estas y se redujo el daño del arma si ya sabía estas armas chicos son las escopetas o bueno son las tipo escopetas que tiene el Goyo y Caid vale son las segundas armas no es la Vector ni el arma principal de Caid vaya que ya saben que la Vector es el arma principal de Goyo y las segundas armas son las armas estas que parecen escopetas bueno dicen que se les ha añadido lo que es un cargador adicional pero redujeron el daño de 84 a 57 o sea la verdad nerfearon pero cañoncísimo nerfearon cañoncísimo wey lo que es la segunda arma así deberían de nerfear las escopetas wey si las escopetas se hacen 80 de daño pues deberían de hacer ahora 30 de daño no wey digo por lo menos para que sea parejo o no creen pero bueno en fin total pues ahora si que ya son cambios que solamente Ubisoft sabe porque los hace entonces pues bueno yo de alguna manera pues no suelo utilizar ese tipo de armas entonces básicamente pues me da igual pero la gente que si solía utilizar este tipo de armas pues creo que le va a perjudicar un poco porque si le redujeron pues bastante el daño de 84 a 57 la verdad es que creo que si le redujeron demasiado lo que es el daño ahora en cuestión de la solución de fallos vamos a ver por favor ahí está chicos oh si por fin wey por fin bueno eso creo yo creer verdad dice que se ha solucionado al destruir una barricada había problemas de réplicas exactamente oh por fin chicos gracias por fin hicieron algo bien por fin por fin hicieron algo bien chicos la neta al destruir una barricada había problemas de réplicas para todos los jugadores de la partida excepto para el tirador solucionado el botón del juego dinámico no se mostraba correctamente si la última partida fue en una lista de eventos o de descubrimientos ok los jugadores atravesaban la excavadora en el exterior de la zona de obras de Oregon atravesaban la excavadora madre mía yo nunca hice eso porque ok el juego arrancaba con DX11 cuando los jugadores elegían manualmente el ejecutable Volkan en la carpeta de instalación de Steam ah bueno eso es para problemas de PC ajustes estéticos y visuales menores en el menú y en la tienda del juego vale perfecto pues bueno realmente este chicos es el que a mí me interesaba vale ese es el que a mí me interesaba vale que pues bueno obviamente ustedes muchos saben que rompíamos lo que eran las puertas o sea obviamente disparos y querías pasar y resulta que pues bueno todavía había otra todavía había otra otra barricada vaya no a lo mejor tú no la veías pero tu compañero si la veía y tenías que pedirle ayuda para poder romper lo que era esa ventana bueno aparentemente pues ya está solucionado eso está súper genial y pues bueno esto de lo del botón de juego dinámico no se mostraba correctamente si en la última partida fue en una lista ok el botón de juego dinámico no sé a qué se refiera sinceramente chicos pero quiero yo creer que esto del botón del juego dinámico no es que no la verdad nunca me pasó o bueno por lo menos yo no lo vi dice que no se mostraba correctamente si la partida fue en una lista de eventos o descubrimientos entonces pues literalmente no sé el botón dinámico pues bueno no sé no sé a qué se refiera no sé a qué se refiera con eso chicos pero bueno en fin a mí lo que me interesaba era esta el problema y pues bueno para la gente que tenía algún problema con todo esto pues bueno ya está supuestamente ya está solucionado ya nada más falta que se aplique lo que es la actualización para poder ver de qué bueno si realmente se solucionaron porque pues bueno ya saben que arreglan arreglan un bug y salen 20 más ¿no? entonces pues bueno mis queridos confitones hasta aquí voy a dejar lo que es el videito la verdad me interesaba muchísimo ya lo de las actualizaciones y pues bueno creo que lo que está más importante es eso que ya podemos abrir las puertas y las ventanas a disparos y que ya no va a haber problema de que te regreses porque supuestamente hay otra puerta y pues bueno con relación a lo que es el bug lo del jagger y lo del mossy pues bueno creo que yo sinceramente yo no estoy de acuerdo en estos cambios porque creo que estaban perfectamente tal cual como estaban los operadores sin embargo se cambiaron y pues bueno no se puede hacer más para la gente que tanto le chillaba que le iban a quitar lo que eran las miras a Coq al Doc y al Rook pues bueno aparentemente todavía no se las van a quitar por lo menos en esta temporada no así es de que pues bueno ya para la próxima temporada posiblemente para la próxima temporada del año 5 que en este caso sería la temporada 2 del año 5 posiblemente ya le quiten ahora sí lo que son las miras a Coq y pues también no recuerdo muy bien cuando iban a meter lo que era el veto de mapas lo cual eso significa que va a haber mapas que nunca más vas a volver a jugar aunque estén en ranked eso es lo único bueno que yo de alguna manera siento que está chido porque si me llega a tocar el maldito este mapa de territorio remoto voy a votar para no poder jugar en ese maldito mapa al igual que también en parque temático también voy a votar para no jugar en ese estúpido mapa así de que pues bueno mis queridos confis ya saben espero saber sus comentarios sus opiniones aquí abajo en los comentarios obviamente ya saben comentarios con respeto ya que si quieres que te conteste con respeto pues bueno obviamente también responde con respeto ok así de que pues bueno mis queridos confitones me gustaría saber sus opiniones ya saben como siempre espero que les haya servido lo que es la información y pues bueno ya les estaré avisando cuando sale lo que es esta nueva actualización ya sea el día de hoy pues bueno ya les estaré ahí mandando un mensajillo en mis redes sociales poniéndoles que ya está disponible lo que es la actualización así de que pues bueno yo me despido y nos vemos en un siguiente gameplay cuídense mucho chicos les mando besos en su nalga derecha y nos vemos hasta la próxima en un nuevo gameplay o en un nuevo directito yo soy el chavit y bye bye chavit 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 chavit